Un grupo de jóvenes entusiastas convocan a participar en la carrera en beneficio de Grupo Reto Acapulco. Se trata de los miembros de un taller de superación personal que eligieron apoyar a la Fundación de Ayuda a Mujeres con Cáncer de Mama. Todo lo que se recaude de la carrera será destinado para Grupo Reto y con ello poder dar mantenimiento y atención de mujeres que acuden a ella. Nosotros somos personas comunes y corrientes que hemos decidido cambiar nuestro chip y ayudar a nuestra sociedad, de alguna forma. Entonces creo que ha sido una parte importante de nuestro crecimiento personal y por eso se dedica. Realmente el PRO es un grupo de 15, 20, 30 personas que lo que buscan es tratar de hacer diferencia en su entorno. ¿Ustedes están haciendo labor con...? Estamos exactamente. Nosotros hemos elegido a la asociación Grupo Reto que ayuda a mujeres con cáncer de mama para apoyarlas y poderles ayudar en lo que ellos requieran. La carrera se llevará a cabo el próximo domingo 15 de abril. A las 7.30 de la mañana se llevarán a cabo los registros de los participantes para dar inicio en punto de las 8. El costo del donativo es de 50 pesos por participante, los cuales recibirán una playera conmemorativa del evento. La carrera se llevará a cabo del Parque de la Reina hasta la calle Gómez Morín, de ida y regreso. Pues les hacemos la invitación todos cordialmente este domingo 15 de abril a la carrera en beneficio de las mujeres con cáncer de mama, apoyando a la Fundación Grupo Reto Acapulco. Por favor, ayúdenos, créanme, es una causa noble. Salvan una vida con ese donativo, salvan su rehabilitación, hacen que las mujeres tengan todo lo que tiene que ver con su rehabilitación, tanto psicológica como terapias físicas, créanme que es una ayuda muy, muy importante y lo requerimos. Ahorita el cáncer está tomando número uno en muertes en el cáncer de mama. Es el que tiene el nivel más alto, así que los invitamos a contribuir. Ven, compite y haz diferencia. Recuerda que puede ser tu mami, puede ser tu tía, puede ser tu abuelita, puede ser tu hermana. Hoy por ellas, mañana por nosotros. Apóyanos por favor, aquí los esperamos con gusto el domingo. Los interesados en participar pueden comunicarse a los teléfonos 74-42-53-4910, 74-44-2020-91 y 74-43-72-4438 para adquirir los boletos. Participa y haz la diferencia. Paula H. Luz, Noticieros Televisa. Gracias por ver el video.